Hola chicas y chicos, aquí estoy otra vez para responder preguntas comunes que me dejan en las redes sociales. Aquí me dejaron unas muy buenas. Esta chica me pregunta, Mía, ¿cómo juega Quirón en la sinastría? Leí que este tipo de encuentros te dejan muchas heridas. Pregunto porque tengo un amigo cuyo Quirón aspecta a mi solo una Marta y es un pain in the ass. Me encantó el Spanglish, I feel you. Pero bueno, a mucha gente no le gusta, vamos a empezar con la respuesta. ¿Qué sucede cuando tenemos una persona que aspecta Quirón en nuestra carta o nuestro Quirón aspecta a algunos planetas en su carta? Quirón, hay muchas maneras de explicar la energía de Quirón. Siempre me voy por lo más sencillo porque mi trabajo es hacerle a ustedes la astrología tan sencilla que sientan que pueden trabajar con ella y no que es algo que solamente es para ciertas personas que tienen un conocimiento más allá. Quirón se trata de sanar heridas ilusorias. ¿Por qué son heridas ilusorias? Porque son heridas que nos ponen en la posición de víctima y decimos no puedo hacerlo y en verdad sí podemos hacerlo. Sencillamente tenemos que cambiar la perspectiva que tenemos de esa situación. Nuestra posición de Quirón es generacional. Yo nací con Quirón en Tauro, hay una gran, amplia generación de Quirón en Tauro. Y entonces eso qué quiere decir? Que para todas se trata de problemas para generar dinero, de problemas para sentirnos bien con nuestra autoestima, de problemas para sentirnos grounded. Pues no, todo depende mucho de la casa donde está y de las alineaciones que tenga Quirón por su parte con otros planetas. Pero sí te voy a decir algo. Cuando un planeta personal está progresado, aspectando nuestro Quirón natal, sentimos ese mismo pain in the ass. Por ejemplo, yo nací con Quirón en Tauro y cuando mi luna progresada tocó a Quirón en Tauro, entendí gracias a una circunstancia que era el mejor momento para trabajar una herida que venía de la parte de la madre, de la familia, de las mujeres en mi familia, o sea, todo lo que tenía que ver con la luna. Le llegó su momento. Si un planeta en tránsito toca tu Quirón natal, por ejemplo, de nuevo, mi Quirón está en Tauro, y llega mayo y los planetas empiezan a transitar sobre mi Quirón natal. O sea, aquí está mi Quirón natal y los planetas en tránsito están pasando por aquí. Ese también es un momento, aunque es muy breve, aunque es muy rápido, de decir, ya va, no me siento ya cómoda en esta posición de víctima, quiero hacer algo para cambiarlo. Y lo que tengo que hacer es empezar a entender de dónde nace esa herida ilusoria. La astrología no te va a ayudar completamente a hacer ese proceso. Necesitas coaching. Y quizás necesitas coaching, no que le llegas a una coach o a una terapeuta. Mire, tengo planetas aspectando mi Quirón natal, porque a lo mejor no saben de lo que estás hablando. La astrología te ayuda para decir, hay planetas aspectando mi Quirón natal y lo siento. Yo como que voy a hablar con alguien y le digo, bueno, siento que no estoy bien con mi autoestima, o siento que no tengo facilidad para concretar en el mundo material Quirón en Tauro, pero de nuevo, depende de dónde está tu Quirón. Ahora, directo a tu pregunta, pero quería dar más información para los demás. Si una persona y sus planetas aspectan tu Quirón natal, es una lección de Karma Mate. Es muy importante. Y mira, tú vas a decir, hay miles de personas que aspectan mi Quirón en Tauro. Sí, pero hay alineaciones que tú las sabes y son específicas. Por ejemplo, hace dos novios atrás, uno de los novios que tuve, él nació con la luna en Tauro. Su luna en Tauro, recuerda que la luna es cómo damos amor. Su luna es amor es y luna en Tauro es te meto comida y me encargo de todo lo material y todo lo que tiene que ver con la apreciación de los cinco sentidos. Y estaba encima de mi Quirón natal justamente en el momento que yo decidí trabajar en mi anorexia y en todo el problema que tenía con el desorden alimenticio. Su presencia, su luna, su relación con la comida fue algo que fue como trigger, o sea, como que me dio el botón para decir no puedo seguir dejando este trabajo para después. El trabajo no lo hice con él directamente, lo hice con una terapeuta, pero sí fue, coincidió en mi momento de la relación con él y fue sumamente importante. Fue sumamente clave en el momento en que quise decirle estoy en una relación contigo, estoy pasando por esto y necesito ayuda. Fue una persona que se sintió más bien receptiva. Al mismo tiempo pude verlo como un dolor por detrás, como dices tú a Pain in the Ass, si yo me hubiera resistido a trabajar esa herida ilusoria y digo no, 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 no lo quiero trabajar, no lo quiero trabajar, porque es una persona que va a estar sacando constantemente con su forma de ser, con su actitud, hey, tienes que trabajar eso, despierta, tienes que trabajar eso, despierta. ¿Qué pasa? Estas personas que nos chocan y nos checan, están chocando y checando algo que está dentro de mí. Si están haciendo un Pain in the Ass con algo que no tiene nada que ver conmigo, a mí no me molestaría, ¿cierto? Entonces agradece la molestia que te va a hacer ganarte tu certeza. A ver, tenemos a Miriam Dem. Bien, tener los nodos del karma en el mismo grado que tu chico, solo que invertidos, yo nodo norte en Scorpio y sur en Tauro, y era el revés, es un soulmate. Mi novio pasado tenía los nodos invertidos con los míos, exactamente invertidos. Y no fue un soulmate al nivel de que mucha gente piensa que una carta de soulmate es una persona que se va a quedar conmigo para siempre, y no necesariamente es así. Un soulmate es una persona que nos ayuda a evolucionar, sobre todo cuando tenemos aspectos en los nodos, porque el nodo norte, como sabrás, es el nodo norte de la evolución. Son personas muy importantes. Yo considero que sí son soulmates. Hay una señora que se llama Jan Spiller, que es en serio la mejor en todo lo que tiene que ver con cuestiones de nodos, astróloga, un poco mayor, tiene muchísimos libros de los nodos que yo estudié cuando era mucho más joven de lo que estoy ahora. Más joven de lo que estoy ahora. Pero bueno, y Jan Spiller me notaba ese aspecto de los nodos sobre los nodos natales, pero invertidos o encima, como un aspecto nodal muy importante. Pero mira esto. En práctica, trabajando con clientes, personas que tienen los nodos en el mismo lugar, por ejemplo, dos personas que nacieron el mismo año, para mí no son soulmates. Es muy común relacionarnos con personas que nacieron el mismo año que nosotros, desde el colegio. Estamos estudiando con personas que usualmente tienen nuestra misma edad. Pero cuando los nodos están invertidos, y sobre todo si estos nodos están a menos de 10 grados matemáticos, el uno del otro, por ejemplo, mi nodo estaba, por decirte, en el grado 4, y el nodo de él estaba en el grado 7. A mí había menos de 10 grados matemáticos, estaban muy cerca. En verdad, sí, de verdad que fue una persona con la que aprendí muchísimo, sobre todo porque fue en el momento que fundé mi astral, yo estaba teniendo también el retorno nodal invertido, él estaba teniendo su retorno nodal exacto. Y cada eclipse, te lo juro, cada eclipse en Géminis o en Sagitario era como un bombazo. Como un bombazo y creo que, bueno, que sigue siendo una persona que es un gran maestro, sigue envuelto conmigo en muchas cosas que tienen que ver más bien con trabajo, y siempre agradezco su presencia en mi vida. Así que, sí está bueno considerarlo un soulmate, pero no te agarres de ahí para pensar que, bueno, como es mi soulmate, no hay ningún trabajo que hacer en la relación, eso está todo listo, porque no es así. Yo he visto cartas muy lindas de personas que tienen muchos planetas en sinastría que encajan perfectamente, y usualmente es el tipo de aspecto que, como le dije a la chica anterior, es un pain in the ass. Porque nuestros karma mates y nuestros soulmates nos ayudan todo el tiempo a reflexionar sobre quién somos y a dónde vamos. Y hay mucha gente que no le gusta reflexionar en eso, más bien quiere relaciones fáciles, como de ego mates. Ah, o sea, me hace sentir, pero no me hace sentir tanto. Sobre todo cuando estamos bastante jóvenes. No queremos una relación de soulmate, porque es una relación que día a día nos va a presionar, a presionar y a presionar para ver qué tenemos que cambiar, y no todo el mundo anda por la labor. Puchuca pregunta, ah, esta es la pregunta de la sinastría, te tenía guardada dos veces. Blue Skies pregunta, ¿Qué opinas sobre utilizar la técnica de la carta compuesta para analizar una relación de pareja? La sinastría me gusta porque me dice cuál es el potencial que hay entre la pareja en el sentido de atracción, cómo se mezcla un carácter con el otro, y la sinastría es de un exacto que da miedo. Cada vez que le hago una sinastría a alguien, o de hecho cuando se la hacía a mis amigas, a mi familia, es como, pero es que da pavor. Es muy bueno como para saber cómo es él, o cómo es ella. La carta compuesta me gusta hacerla cuando las dos personas ya tienen algo, porque la carta compuesta se basa en puntos medios. Entonces, si ya yo estoy con él, vamos a hacer una carta compuesta para ver qué tipo de energía tiene la relación. Si yo me voy a asociar con ella, quiero hacer una carta compuesta para ver qué tipo de energía tiene la asociación. Así que yo primero me iría por una sinastría, y después me iría por la carta compuesta, pero ambas son muy buenas. Samantha Marco pregunta, ¿Cómo nos afecta Júpiter retro a aquellos que nacimos con este planeta retro? Esto es una lección para todos los planetas retrogrados en nuestra carta. Por ejemplo, si yo hubiera nacido con Mercurio retrogrado, cada vez que Mercurio retrograda yo estoy, como quien dice, en mi salsa. Me siento mejor que nunca, porque todo el mundo está a destiempo, como yo vivo a destiempo pensando a mi manera, y finalmente siento que fluyo como debo fluir. Cuando Júpiter retrograda, si has nacido con Júpiter retrogrado, que es un momento en que la gente está más enfocada en buscar su riqueza adentro, que buscar la riqueza de dame, afuera, también te vas a sentir muy en sintonía. De hecho, vas a sentirte más cómoda con tu intuición, con los proyectos que quieres lanzar, vas a sentir que puedes entenderte mucho mejor, y también vas a hacer más apreciados tus esfuerzos, que son de energía, de atención, y no necesariamente de dinero. Júpiter retrogrado también se trata de personas que viajan mucho interiormente, sean de personas que viajan de vidas a otras, o sea, sobre todo si hay aspectos de Neptuno fuertes, son personas que tienen una creatividad increíble, tienen un mundo interior muy rico, pero al mismo tiempo, he visto casos de personas con Júpiter, Júpiter retrogrado, que tienen un mundo interior tan rico, que o se aíslan, o no tienen un contacto social como estándar, favorable con los demás. Y digo favorable según lo que la sociedad está esperando, porque cada quien tiene su normal, su perfecto normal. Entonces cuando Júpiter retrograda, es un momento en el que tú de verdad puedes sentirte cómoda para mirar adentro tus riquezas, y crear un plan estratégico, sobre todo porque Júpiter va a retrogradar en Virgo, para manifestarlas en la realidad material, sobre todo por ejemplo como con un proyecto, ¿te parece? Claro que hay que tomar en cuenta la casa donde tienes a Júpiter, porque si tienes a Júpiter en la casa 5, sí puede ser un proyecto, pero también puede tratarse de superar, ciertos asuntos de intimidad, y atreverte a mostrarle a alguien ese vasto mundo interno emocional, y creativo, que haría chispas con alguien más. Espero que estas respuestas hayan ayudado, o alumbrado a muchos, y nos vemos en el próximo video de preguntas y respuestas, les aviso para escoger las preguntas comunes, que beneficien a muchos, muchos, y nada, feliz, feliz semana.